Hola que tal chicos, yo soy Arlex, bienvenidos a la diversión señores, bienvenidos al segundo capítulo de este juego Chicos, vamos a intentar hacer aquí el nivel número 3 nuevamente, intentar llevarnos las 3 estrellas, vale Les voy a contar de que, bueno, pues tengo un nuevo carro Compré un carro de categoría B, chicos, compré un carrito de categoría B Y pensaba utilizar la categoría A para poder pasar un poquito más fácil las misiones Bueno, los niveles, pero no, cada carro para cada categoría, chicos Bueno, vamos a intentarnos llevar la victoria Lastimosamente sigue presentándose el lagueo Hay momentos en los que se bloquea la pantalla, se congela un poco Bueno, 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 bueno Bueno, aquí vamos de primero, logramos hacer a la posición Voy a intentar mantener esto Porque el otro está bastante atrás, chicos Ya sabemos que solamente son una carrera La táctica, básicamente, es, chicos Acelerar, básicamente, en línea recta En donde están las curvas En esta parte aquí siempre se bloquea Ahí ya hubo un pequeño bloqueo Mirá nuevamente la curvita acá Manteniendo nosotros la posición Estamos cerca del final, chicos Ahí la curva Ya llegamos Vale, nos llevamos las tres estrellas Ahí está, nivel número tres completado Vamos a darle continuar Y vamos a ir a buscar el nivel número cuatro Que está por aquí derecho, chicos Entonces, como les mencionaba Pues logré comprar un nuevo auto Que ahora se les voy a enseñar Pero que no lo puedo probar Hasta que no completemos O sea, hasta que no pasemos A las pistas de De la clasificación B Básicamente hasta que no lleguemos hasta allá Opa, vale No podemos utilizar ese auto Porque yo dije, venga, me compro un carro mejor Y paso hasta mucho más fácil Pero no se puede Bueno, chicos Vamos a intentar aquí entonces El nivel número cuatro Opa, vale Ahí está Vamos a darle Bueno Aquí vamos, señores A ver Qué tal nos va el carro Ya tiene un cierto porcentaje de daño Vale Ese bloqueo que pasa ahí Sí Me preocupa Me preocupa bastante Vale Me paso por acá Cuidado, cuidado, cuidado Peliendo la posición aquí Vamos, 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 vamos No te me bloquees Por favor No te me bloquees Que me complican las cosas Oh Nos metimos, señores Nos metimos por ahí Muy bien, muy bien Ojo aquí con estos dos Menos mal No venía nadie Ok Uy My God Vale, vale, vale Por favor No puedo creerlo No puedo creerlo A ver, a ver, a ver No No puede ser Vale Yo me meto por acá, chicos Yo me meto por acá, eh Llegamos bien la posición Hemos hecho un poco de trampa ahí Pero logramos terminar Uh Uh Vale, chicos Logramos terminar Vamos a hacer ahora El nivel número Cinco Que Está aquí enfrente Señores Ahí pasamos Nivel tres Número cuatro Y número cinco Voy a intentar pasarlos todos en En tres estrellas Oh my God, chicos Venga Ahora vamos a reparar el auto ¿Vale? Ahora vamos a repararlo Vamos a llegar aquí Un momento Y antes de llegar Un momentito Un momentito Un momentito Vamos a hacer la respectiva reparación Que cuesta aquí Tengo treinta y seis mil Vale, ahí está Al cien por ciento Y vamos a hacer este nivel Bueno Vamos a ver entonces, señores Cómo nos va Vamos a ver cómo nos va aquí Vamos acá Uy, esa curvita Vale Curvita hacia la izquierda Ojo Uh Bueno Llevamos la posición Ojo aquí Suave Uy Uy Dios mío Qué bloqueo Del juego Cómo se pone De feo Chicos No sé si eso se vaya a mejorar Porque no creo que sea Mi dispositivo Viene una curva Bastante Pronunciadita O no Pero no No tan difícil Perdemos ahí un poco Oh Dios Lo siento Mi querido amigo Uh Esta sí está chévere Esta pista Miren esto Chicos Miren esto Supongo aquí Que es De solo un sentido ¿No? Vamos Uh Estuvimos cerca Y nos hemos llevado A la victoria Chicos Tres Cuatro Y cinco Vamos a irnos Hasta el nivel Número Seis Es por aquí Derecho ¿No es cierto? Vamos a irnos Al nivel Seis Que es como por acá Un momento ¿Por dónde es el nivel Seis? A ver Voy a buscar el nivel Seis Creo que es por acá Creo que es por esta vía Puedo irme Sí Sí Es por aquí Vamos a irnos Al nivel Seis Es por toda esta vía Chicos Ahí vamos avanzando ¿Este cuál es? Un momento ¿Este es la seis? No Esa es la cincuenta y tres Varios niveles ¿No? Varios niveles Creo que podemos seguir Por esta vía Hasta ir a nivel Seis Señores A mí la verdad Me ha parecido Bueno el jueguito Bastante chévere Y como les digo Cada carro Para cada nivel O sea Tú no puedes comprar Un nivel D Por ejemplo Y jugar En un carro Donde te exigen Categoría No se puede Toca el carro De cada categoría Lo que sí Estoy presentando Problemas Es con esos Lags Y que se se laguea O se bloquea En ciertas partes De las carreras Que no me mire Ahí por ejemplo Ahí por ejemplo Estaba hablando Y se congela Se congela Unos cuantos segundos Y eso en una carrera De estas Pues que vale muchísimo Porque el problema Es que cuando te das cuenta Ya pierdes el control Y te chocas O cosas así Vale Bueno vamos a ver Voy a llegar acá Ahora vamos a repararlo Al final les muestro El carro que compré Categoría B Creo que es por acá Oh dios Ah allá abajo Allá abajo está Vamos a hacer lo mismo Antes de llegar allá A la pista La vamos a Aquí Vamos a repararlo Por Ahí está Ahí está Vamos a ver esto Es como nos va Y nos vamos Y nos vamos Con el vehículo Pero igual Lo que está reparado Pareciera que estuviera mal No me gusta Ese bloqueo Chicos Sinceramente Les digo De corazón Miren Miren eso Porque la verdad Es que les cuento Que tantos juegos Que he traído De estos Y este es el primero Que me Me molesta Así Oiga que feo Ese pedazo Ahí no Una parte bien salida De la carretera O algo Vamos Dominando 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 Que curva La que cogimos Ahí Que curva La que cogimos Ahí chicos Mi curva A la izquierda Muy bien Ahora curva A la derecha Vamos bien Porque vamos En primera posición Que curva Señores Curva A la izquierda Ahora Oh my god Yo por ir Viendo el mapa Por ir viendo el mapa Vamos Vamos Ya terminamos 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 Aquí Terminamos Aquí Si Ok Ok Señores Ok Tenemos 38 mil Pero es lo que Gastamos Para entrar Lo que nos quitan Acá El nivel 7 Donde está Ahí delante Un momento Uy Nivel 7 Puedo seguir Derecho Por aquí Chicos Puedo seguir Derecho Por aquí Intentar Intentar Pasar Por esta Vía Aquí A ver Si puedo Meterme Por aquí Para ir al Nivel Número 7 Vamos a intentar Hacer Nivel 7 Señores Vamos a intentar Pajar Todos los niveles Golpecitos Se vayan Conociendo Las pistas Y eso Aún con ese Problemísima De 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 lag Nos toca Chicos No hay de otra Vale Ya estamos cerca Oh my god Si no me gusta Porque cada Golpecito Cada golpecito Vale 500 De la regla Chicos 500 Dolar Ya está desbloqueado Bueno vamos a ver Vamos allá señores He puesto una función En el teléfono Llamada Game Turbo A ver si se soluciona Lo del congelamiento En la pantalla Pero me estoy dando cuenta Que no Ya se me acaba De congelar ahí No sé si sea El problema del juego Porque corrió juegos Mucho más De que requieren Más gráfica Y funcionaba muy bien Pero No sé No sé por qué será Mire 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 Vale Nos ganamos la posición No te me voy a dejar Laguear aquí Por favor amigo Ahí se bloqueó Pero logramos pasarlo Uy mire 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 Como me hizo perder Ahí eso Llegamos de primeros Chicos Aún con todos Los pronósticos Logramos llegar De primeros Con todos esos bloqueos Y todo eso Logramos llegar La verdad Me da mucha lástima Que el juego Me esté presentando Esta falla Este lag Este congelamiento De la pantalla Que yo creo Que es alguna opción Del juego No sé Voy a ver Si de pronto A otras personas También le está pasando Lo mismo O de pronto O sea mi teléfono No vale Pero me da mucha tristeza Porque quisiera seguir Quisiera continuar Todas las misioncitas Todos los niveles Pero con esto Se complica muchísimo Chicos Porque es bastante complicado Así que bueno Por ahora Vamos a dejar este capítulo Por aquí Espero que les haya gustado Hasta la próxima Muchísimas gracias Chao 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 chao